Cultura de Rusia. Novgorod medieval. Hallazgos arqueológicos. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Novgorod. Varias crónicas medievales relatan que Rurik, gobernante de Novgorod, fue el fundador de la Rus de Kiev en el año 862, siendo la capital la ciudad del mismo nombre, Novgorod, por 20 años. El mapa ilustra la extensión territorial de Novgorod en color verde. Artefactos de los siglos XI al XV recuperados en Novgorod. Excavaciones arqueológicas en los siglos XX y XXI. En 1951, en excavaciones dirigidas por Artemi Artzykowski, se encontró la primera carta de corteza de Abedul. A la fecha ya hay más de mil rollos. Jan Blankov, doctor en historia eslava, profesor eméritus de la Universidad de Bruselas, participó en las excavaciones y publicó sobre esos hallazgos en Novgorod. Entre los artefactos figuran documentos de los siglos XI al XV. Hay lecciones de escuela, oraciones y otros de índole legal y económico, todos escritos en corteza de madera de abedul. También hay objetos de cuero, como zapatos y máscaras, éstas para ser utilizadas, tal vez, en fiestas folclóricas y paganas. Blankov escribió un libro sobre esos artefactos encontrados y el arte ruso de los siglos XV y XVI en el año 1963. Jos Schaken, doctor en lenguaje eslavo y báltico y de historia de la cultura, es profesor en la Universidad de Leiden, Holanda. Enseña cultura de Rusia y dirige viajes dentro de Rusia. Ha publicado un libro en el 2012 sobre los artefactos descubiertos en Novgorod. El autor muestra la tradición escrita integrada a la vida cotidiana de la Rusia medieval de Novgorod, recordándonos esos cortos mensajes a los e-mails y mensajes de texto de nuestros días. Se trataba de comunicación sobre dinero y poder, acuerdos y conflictos, miseria y amor, entre otros temas. Los documentos encontrados son rollos escritos en trozos de corteza de abedul, preservados por la tierra arcillosa. Estas cartas demuestran el desarrollo de alfabetización de los habitantes de Novgorod en la Edad Media. Schaken describe escritos en alfabeto cirílico y dibujos de un niño que los expertos estiman tenía siete años de edad, llamado Omfim, que vivió en el siglo XIII. A la derecha vemos dos imágenes de este niño. Arriba, una escena de batalla. Hombre a caballo. Al lado del jinete, el nombre Omfim. Es un autorretrato. El jinete derrota a un enemigo que está en el piso. Ambos tienen tres dedos en cada mano. Arriba, las primeras letras del alfabeto cirílico. Evidencia de educación primaria en la antigua Rusia. La imagen de abajo muestra garabatos de Omfim, con figuras humanas. Artefactos medievales recuperados en Novgorod. En Novgorod se descubrió una ciudad enterrada a ocho metros de profundidad, cubierta de arcilla húmeda, lo que preservó objetos de lana, piel y huesos. Las paredes de madera de varias casas se preservaron hasta un metro de altura, junto con los pasadizos de madera y otras características que permitieron mapear con exactitud la comunidad completa. Se dataron alrededor del 950, pero algunos materiales del 1100. Pudo ser una fortaleza con un mercado abierto. Las imágenes de la derecha muestran el lugar de la excavación. Entre los artefactos de la imagen del museo, abajo, se observan monedas, pendientes, máscara, piedras, tablillas de corteza de madera de abedul con inscripciones, un instrumento musical llamado rabel o rebec. Todo ello permite reconstruir la vida cotidiana de los habitantes de ese lugar en ese tiempo. Las imágenes de la derecha muestran, arriba, rollos de madera de abedul con escritura, y abajo, gusli, instrumento musical de cuerdas. El primer documento escrito sobre este instrumento en Rus de Novgorod es de 1170 en Veliky Novgorod, ahora recuperado uno real. Fin